Buscando la Navidad Un cuento del padre José de Jesús Aguilar Valdés Los niños de la casa se quedaron felices cuando el árbol de Navidad quedó adornado y los regalos fueron colocados cerca de éste en su base. Toda la familia iría a descansar para estar lista al día siguiente cuando se celebraría la Navidad. Sólo uno de los niños, el más pequeño, no observaba el árbol, no ponía atención a las palabras de sus padres ni hacía caso a los juegos de sus hermanos. Tenía la vista puesta en los regalos y le obsesionaba su deseo de abrirlos lo más pronto posible. Incluso se atrevió a comentar Papá, ¿por qué debemos de esperar esta mañana para abrirlos? ¿Por qué no hacemos que la Navidad sea hoy? La Navidad son los regalos, ¿o no? El papá se rió y tomó el comentario como una broma, pero el niño hablaba en serio. Éste, al no sentirse comprendido, hizo la misma solicitud a su mamá. Sin embargo, ella le dijo que aún no era el momento. El niño, enojado, le replicó Entonces ya no los quiero, ni a ti y tampoco a mi papá. Los hermanos lo invitaron a jugar con ellos antes de acostarse, pero el niño hizo su rabieta y no les hizo caso. En su mente, sólo existía el deseo de abrir el regalo. Él quería su... Navidad. Así enojado se fue a la cama. No aceptó dar el beso de buenas noches y, finalmente, con un gesto de contrariedad, se quedó dormido. Pronto comenzó a soñar. En su sueño se veía en la sala de su casa, cerca de los regalos. Quiso acercarse a ellos y abrirlos todos, pero los regalos empezaron a moverse sin dejar que los tocara siquiera. El niño les gritó... ¡Quiero mi Navidad! ¡Y ustedes son mi Navidad! Los regalos se quedaron paralizados al escuchar el grito y comenzaron a reír. El niño aprovechó el momento para preguntar al regalo más grande. ¿Eres tú mi Navidad? ¿Eres tú la Navidad? La caja contestó... No, no lo soy. Con curiosidad se acercó a otro regalo más pequeño y volvió a hacer la misma pregunta. El pequeño regalo movió un poco su cinta de colores y dijo... No, yo tampoco soy la Navidad. El niño se admiró ante la respuesta y volvió a preguntar... ¿Entonces por qué hay tantos regalos en la Navidad? El regalo pequeño habló... Ninguno de los regalos que ves aquí, ni tampoco los que están en las tiendas, somos la Navidad. En todo caso, puedo decirte que somos fruto de ella. ¿Fruto de ella? Explícame un poco más, por favor. Somos fruto de la Navidad, porque la Navidad es el mejor regalo que Dios ha dado al mundo. Las personas agradecidas por ese gran regalo también tratan de ofrecerse mutuamente lo mejor. Es por eso que en muchas ocasiones se obsequian regalos, pero los regalos no somos la Navidad. Creo que entendí algo. Ustedes, los regalos, no son la Navidad, pero la Navidad sí es un regalo que Dios nos da. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Un regalo de Dios para todos los hombres. Un regalo que nunca se acaba y siempre permanece hermoso. El niño volvió a preguntar... ¿Podrías decirme cuál es ese regalo? ¿Cuál es el origen de la Navidad? Y entonces el pequeño regalo contestó... Te he dicho lo que me une a la Navidad, y sería mejor que cada uno de los elementos de ella fuera contestando a tu pregunta. ¿Por qué no le preguntas algo al pino que está adornado en forma especial? El niño levantó la vista y vio el árbol adornado con esferas y luces. Haciendo caso a la sugerencia del regalo, se acercó al pino y le preguntó... Arbolito, pinito lleno de luces, ¿eres tú el regalo de Dios? ¿Eres tú la Navidad? El árbol, sorprendido por esa pregunta, respondió... No, yo no soy la Navidad. Yo solo sé que los hombres me escogieron como signo de eternidad, porque en el infierno, mientras los demás árboles pierden sus hojas y parecen morir, yo me mantengo siempre verde y nunca pierdo mi follaje. El niño dijo... Si eres un signo de eternidad, entonces la Navidad tiene que ver algo con la eternidad. ¿No crees? Sí, pero también he escuchado que represento un presagio hecho por el profeta Isaías. ¿El profeta Isaías? Sí, en el capítulo 11 del libro de Isaías, él profetizó... Del tronco de Jesús sale un retoño, un retoño brota de sus raíces. El Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor de Dios. Mi tronco representa a Jesús. Mi tronco representa a Jesús, el padre del rey David. Y mis ramas verdes representan ese retoño que es el Mesías, el descendiente del rey David, quien viene a salvar al mundo. Oye, chiquillo, ¿por qué no buscas la estrella más brillante del firmamento y le preguntas más? Buena idea. Gracias, arbolito. Después de que el pequeño platicó con el árbol de Navidad, continuó soñando y continuó buscando. El niño buscó en el cielo la estrella más brillante, aquella que le había mencionado el árbol. No tardó en encontrarla porque, comparada con las demás, era la única que parecía estar formada por miles de diamantes. El niño se acercó a ella y le dijo... Estrella, estrellita luminosa, estoy buscando la Navidad. Dime, por favor, si tú eres lo que busco, o si no, ayúdame a encontrarla. La estrella, sin dejar de brillar, pidió silencio a la noche y contestó... Yo no soy la Navidad. Soy luz en la oscuridad, guía para los caminantes. A los marinos les indico, en medio del mar y de la noche, el camino para que lleguen a un puerto seguro. Sin embargo, yo no soy la luz verdadera. Mi luz comparada con la del Creador no es nada. Por eso siempre le sirvo a él. Las profecías hablan de mí. En el capítulo 24 del Libro de los Números, el profeta Balán me anuncia diciendo... Veo algo en el futuro. Diviso algo allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacob. Un rey se levanta en Israel. Según esa profecía, tú eres la señal que anuncia la llegada de un rey. Eso quiere decir que la Navidad tiene relación con un rey. ¡Buscaré un rey para encontrar la Navidad! El niño agradeció a la estrella su ayuda, se despidió de ella y de pronto se encontró en el desierto. Frente a él estaban tres hombres que hablaban diversas lenguas. Las que él, de forma increíble como sucede en los sueños, podía entender. Ante él se presentaron los personajes del desierto como Melchor, Gaspar y Baltasar. Tres hombres sabios, dedicados a la observación de las estrellas y al estudio de todas las profecías. Sus atuendos indicaban que venían de Oriente y que tenían la dignidad de reyes. Aunque el niño se veía diminuto ante la majestuosidad de los viajeros, se animó a preguntarles. Una estrella me ha dicho que la Navidad tiene relación con un rey. ¿Es alguno de ustedes la Navidad? ¿Es la Navidad un reino nuevo? ¡No! Nosotros seremos testigos de la Navidad, pero no somos la Navidad. Respondió Melchor. Hemos venido de muy lejos para encontrarla y tenemos dones que entregarle. ¿Han visto la Navidad antes? ¿Cómo saben qué cosa es? La Navidad no es una cosa, sino un ser. Y a ese ser le entregaremos nuestras ofrendas. ¿Y saben quién es ese ser? No. El chiquillo se rascó la cabeza como sin entender las cosas y dijo un tanto desesperado. Si no saben cómo es la Navidad, si no saben quién es ese ser, entonces ¿cómo saben que las ofrendas que le llevan son las adecuadas? Gaspar tomó la palabra. Hemos leído todos los libros de profecías y uno de ellos nos habla de alguien que tendrá el trono de los tronos. Ese ser reinará sobre todo el universo y se sacrificará por él para tener un reino de justicia, verdad, amor y paz. Por eso le llevamos un poco de oro, para reconocer su trono y su reinado. Le llevamos también incienso porque será Dios en medio de los hombres. ¿Dios en medio de los hombres? ¿Será acaso un ángel? No, pero también le llevamos mirra porque deberá morir para purificar a todos y llenar a todos con su luz. En ese momento Baltasar habló. Una estrella brillante en el firmamento nos ha indicado que ese ser ya está en el mundo. El niño interrumpió. Seguramente es la misma estrella que me envió a ustedes y me dijo que ustedes me indicarían el camino. Baltasar continuó. La estrella indica la mitad del camino con su luz exterior. La otra mitad del camino está en una luz interior. Una luz en tu interior que debe seguir. No te dejes llevar por apariencias porque nunca encontrarás la Navidad anunciada por los profetas, las estrellas y los ángeles. Concluyó Melchor. Cuando encuentres la Navidad, arrodíllate ante ella. Abre el cofre de tus riquezas y ofrécele lo mejor que tienes. Cuando el rey terminó de hablar, el niño se quedó pensativo viendo cómo se alejaban los magos. Pensaba. Si encuentro la Navidad, ¿qué podría ofrecerle? Soy tan pequeño. ¿Qué es lo más valioso que tengo? ¿Quizá mi corazón? No, ya sé. Le ofreceré todo lo que soy. Pero, ¿dónde estará la Navidad? Los magos dijeron que era anunciada por la estrella, los profetas y los ángeles. El niño se sintió contento cuando le dieron una nueva pista. Ahora buscaría a los ángeles porque quizá ellos eran la Navidad. Como era un niño con corazón limpio, pronto los encontró y pudo verlos. Decidido, se acercó a ellos e inició la conversación. ¡Hermosos y celestiales ángeles! Disculpen que interrumpa sus labores, pero estoy inquieto y quisiera preguntarles si ustedes son la Navidad. Uno de ellos le contestó. No, los ángeles no somos la Navidad. Es cierto que ansiábamos el momento de la Navidad, y cuando ésta se hizo realidad, el canto de todas nuestras jerarquías celestes llenó el cielo y la tierra. ¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres amados del Señor! ¡Gloria! 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 Después, mi misión fue presentarme ante los humildes pastores, para darles señales y así, en medio de la noche oscura, pudieran vivir la Navidad. ¿Eso quiere decir que los pastores saben cómo encontrar la Navidad? Dios había prometido a los judíos y a los humildes que ellos serían los primeros en conocer la noticia, y así ha cumplido su palabra. El pequeñito sonrió y dijo, Queridos ángeles, agradezco mucho su información. Buscaré a los pastores para que me indiquen cómo encontrar la Navidad. El niño no tardó mucho en encontrar a los pastores. Se acercó a ellos y se unió al grupo que caminaba alegremente. Les dijo, Buenos pastores, ¿qué es lo que festejan a estas horas de la noche? Veo que han dejado atrás sus tierras y llevan con ustedes leche y miel. ¿Van acaso a una fiesta? ¿A quién llevan estos dones? ¿Son ustedes y sus dones la Navidad? Uno de los pastores más ancianos tomó la palabra para responder. No, chiquillo, no somos la Navidad, pero ella nos ha transformado. Las sombras nos invadían, sombras de la noche y oscuridad en nuestro interior. Nuestros rebaños se estaban separando. Habíamos descuidado a nuestras ovejas y estaban en peligro. Entre nosotros había pleitos y falta de esperanza. El amor, la fe y la confianza parecían haber desaparecido y dejaban en su lugar solo sombras. Cada uno vivía solo y aislado pensando en lo suyo. Pero hoy, en un instante, todo ha cambiado. Hoy nos ha llegado la Navidad. Y aunque con su anuncio ya la gozamos en nuestro interior, ¡Ahora vamos a su encuentro! El pequeñito en sus sueños se sintió atraído por esta noticia de los pastores y les dijo, Yo también quiero ir con ustedes. Llévenme, por favor. Los pastores voltearon a ver al niño y al ver su rostro lleno de ilusión, lo invitaron a seguir el grupo. Y él se unió a ellos. Para el pastore debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. En cada cruce de caminos, el número de pastores y pastoras aumentaba. Todos buscaban lo mismo. El niño, ansioso por encontrar la Navidad, se acercó a un pastorcito que llevaba sobre su espalda a un corderito más blanco que la nieve y luego le preguntó, ¿Cómo encontraremos la Navidad? ¿Qué señales les dieron los ángeles? El niño contestó, El ángel nos dijo, encontrarán a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. ¿Un niño recostado en un pesebre? Pero, ahí es donde comen los animales. Esa fue la señal. Entonces tendremos que buscar entre las familias más pobres del lugar, porque para acostar a un niño en un pesebre, se necesita ser muy pobre. Pero, ¿qué tiene que ver la pobreza con la Navidad? No entiendo. Y sin entender, el niño siguió caminando en medio de sus sueños. Continuó soñando y continuó buscando. De pronto, el llanto de un bebé se escuchó en el silencio de la noche. El niño que cargaba el borreguito y otra niña que llevaba una canasta con huevos, detuvieron su paso. Después dijeron a los demás, ¿Oyeron eso? Es un niño llorando. Se escuchó por allá, dentro de la gruta. Y se dirigieron hacia la gruta. El primero que entró fue el niño que buscaba la Navidad. Se sorprendió al ver el interior del lugar. Era un refugio natural para guardar a los rebaños. En su interior, se guarecían ovejas, cabritos, dos perros, una mula y un buey, echados junto al pesebre estos dos últimos. El piso tenía una parte llena de paja, a manera de alfombra. En ese sitio, estaban el padre y la madre y el recién nacido. El pequeño, apenado por la humilde escena que veía, no se atrevió a preguntar al hombre ni a la mujer dónde estaba la Navidad. Se acercó a la mula y mientras le acariciaba la cabeza, le preguntó, ¿Sabes tú dónde está la Navidad? El noble animal contestó, Está aquí. Estás muy cerca de encontrarla. Mi compañero el buey y yo no somos la Navidad, pero estamos cerca de ella. Con nosotros se cumple la profecía anunciada en la Sagrada Escritura por Isaías. El buey reconoce a su dueño y el asno, el establo de su amo. Nosotros somos un signo de que todos los pueblos de la tierra reconocerán al único dueño y señor de todo. El pequeño se admiró de esta respuesta y preguntó, Pero, ¿cómo dos animales pueden significar eso? Entonces, el buey habló en forma solemne. Yo, por ser un animal de carga, represento al pueblo judío que ha soportado al yugo de la ley. En cambio, la mula, por ser considerado un animal impuro, que no es burro ni caballo, representa a todos los demás pueblos, los paganos o gentiles, a quienes los judíos no consideran parte de ellos. El pequeño se sintió muy agradecido y acariciando a los dos animalitos, les dijo, Muchas gracias por explicarme esto. Ya entendí que todos los pueblos de la tierra deberán reconocer a alguien como su señor. Con más confianza, el niño se acercó a José y después de saludarlo con una sonrisa, le dijo, Me he enterado que la Navidad es reconocer a alguien como mi señor y quiero hacerlo en este momento. ¿A decir verdad usted con esa ropa tan pobre y esa apariencia tan sencilla? No parece ser el señor de todo lo creado, pero de cualquier forma quiero arrodillarme ante usted, porque al parecer usted es la Navidad. José se admiró de las palabras del chiquillo, sonrió ampliamente, le acarició la cabeza y le contestó, Pequeño, me has hecho sonreír. Te agradezco tu gesto, pero quiero decirte claramente que yo no soy el señor ante quien debes arrodillarte, ni tampoco soy la Navidad. Simplemente, soy parte de las profecías. Ellas anunciaban que el señor a quien buscas sería de la descendencia del rey David. Yo soy descendiente de él. También mencionan que nacería en Belén y a esta ciudad he venido desde Nazaret con mi esposa para que se cumplan las escrituras. En mi esposa María también se cumplen las escrituras en una forma plena. El niño agradeció la información y pensó, si en ella se cumplen de forma tan privilegiada las escrituras, entonces ella debe ser la Navidad. Con esperanza de terminar su búsqueda, se acercó lentamente a ella y la observó. Se dio cuenta que, no obstante sus vestidos sencillos y pobres, el rostro de aquella mujer era maravilloso por la gracia y dulzura que reflejaba. Estaba recostada por el cansancio del viaje, pero la sonrisa no desaparecía de sus labios. Después de contemplarla, el niño le habló muy quedamente. Señora María, quiero arrodillarme ante su presencia, porque me han dicho que en usted se cumplen las profecías. Me imagino que eso esté en la Navidad y la señora de todo lo creado. María contestó, No, por favor, yo no soy la señora que tú imaginas, por el contrario, yo soy la más humilde de las siervas de Dios. Tampoco soy la Navidad, solamente he sido a la puerta para que entre al mundo. Aunque la he tenido en mi seno antes que nadie, la Navidad no es mía, pues ha venido al mundo para toda la humanidad, para todas las razas y generaciones. El pequeñito volvió a preguntar, Entonces, ¿por qué las profecías hablan de usted? Ella, con una voz más que amable, dijo, el profeta Isaías anunció que una virgen daría a luz al Mesías. Esto parecería humanamente imposible, sin embargo, para Dios no hay imposibles. El ángel Gabriel me anunció que Dios me elegía para ser la madre del Mesías y yo le pregunté ¿cómo sería esto realizable? Como prueba y respuesta, me dijo que mi prima Isabel, quien había sido estéril, ahora estaba esperando un hijo. Ante esas palabras sólo podía decir a Dios hágase en mí según tu palabra. Yo ponía de mi parte lo que podía y tocaba a Dios hacer que lo imposible se hiciera posible. Hoy he visto su gloria y la profecía se ha cumplido. El Señor de los señores, el Mesías, el esperado de los tiempos ha venido al mundo. Lleno de asombro, el niño exclamó ¿este bebé que está en el pesebre es el Mesías? ¿Este niño es el hijo de Dios? María continuó. Así es, los hombres habían sentido y creído que Dios estaba lejos de ellos, que no escuchaba sus ruegos, que no les amaba. Dios les envió a los patriarcas, a Moisés y a los profetas y a los reyes y sacerdotes. pero aún así, la humanidad necesitaba que Dios se hiciera hombre. Por eso, en esta santa noche, el mismo Hijo de Dios toma nuestra naturaleza humana y se solidariza con todos los hombres. Él asume nuestra humanidad para enseñarnos cuán hermosa es la humanidad y sobre todo, que la humanidad redimida por el amor de Dios se puede convertir en vida eterna. María hizo una pausa y después continuó. Este niño sentirá hambre, dolor y frío como todos los demás hombres. Será rechazado y criticado como muchos. Sentirá los dolores que padecemos en nuestro cuerpo y su llanto como el de tantos que sufren inundará sus ojos. Él será probado por la tentación y también invitado a pecar, pero con su vida y predicación enseñará al mundo que es posible con la ayuda del Santo Espíritu rechazar toda tentación y vencer el mal. Él será sometido a la muerte para purificar los pecados del mundo desde Adán hasta el final del mundo, pero resucitará y abrirá con su resurrección las puertas del paraíso. Él es el Señor de los señores. El chiquillo al final entendió que se habían cumplido todas las profecías. Ya no preguntó ni dijo nada. Sólo se acercó al pesebre, se quitó el sombrero que cubría su cabeza, se puso de rodillas y quedó en éxtasis contemplando al niño. Sólo yo, que escribí el cuento, pude escuchar lo que el pequeño decía en voz baja. Él es la Navidad, él es mi mejor regalo. Buscando la Navidad Un cuento del padre José de Jesús Aguilar Valdés Los niños de la casa se quedaron felices cuando el árbol de Navidad quedó adornado y los regalos fueron colocados cerca de éste en su base. Toda la familia iría a descansar para estar lista al día siguiente cuando se celebraría la Navidad. Sólo uno de los niños, el más pequeño, no observaba el árbol, no ponía atención a las palabras de sus padres ni hacía caso a los juegos de sus hermanos. Tenía la vista puesta en los regalos y le obsesionaba su deseo de abrirlos lo más pronto posible. Incluso se atrevió a comentar Papá, ¿por qué debemos de esperar esta mañana para abrirlos? ¿Por qué no hacemos que la Navidad sea hoy? La Navidad son los regalos, ¿o no? El papá se rió y tomó el comentario como una broma, pero el niño hablaba en serio. Este, al no sentirse comprendido, hizo la misma solicitud a su mamá. Sin embargo, ella le dijo que aún no era el momento. El niño enojado le replicó, entonces ya no los quiero ni a ti y tampoco a mi papá. Los hermanos lo invitaron a jugar con ellos antes de acostarse, pero el niño hizo su rabieta y no les hizo caso. En su mente sólo existía el deseo de abrir el regalo. Él quería su Navidad. Así enojado se fue a la cama. No aceptó dar el beso de buenas noches y finalmente, con un gesto de contrariedad, se quedó dormido. Pronto comenzó a soñar. En su sueño se veía en la sala de su casa cerca de los regalos. Quiso acercarse a ellos y abrirlos todos, pero los regalos empezaron a moverse sin dejar que los tocara siquiera. El niño les gritó ¡Quiero mi Navidad! ¡Y ustedes son mi Navidad! Los regalos se quedaron paralizados al escuchar el grito y comenzaron a reír. El niño aprovechó el momento para preguntar al regalo más grande. ¿Eres tú mi Navidad? ¿Eres tú la Navidad? La caja contestó No, no lo soy. Con curiosidad se acercó a otro regalo más pequeño y volvió a hacer la misma pregunta. El pequeño regalo movió un poco su cinta de colores y dijo No, yo tampoco soy la Navidad. El niño se admiró ante la respuesta y volvió a preguntar ¿Entonces por qué hay tantos regalos en la Navidad? El regalo pequeño habló Ninguno de los regalos que ves aquí ni tampoco los que están en las tiendas somos la Navidad. En todo caso puedo decirte que somos fruto de ella. ¿Fruto de ella? Explícame un poco más por favor. Somos fruto de la Navidad porque la Navidad es el mejor regalo que Dios ha dado al mundo. Las personas agradecidas por ese gran regalo también tratan de ofrecerse mutuamente lo mejor. Es por eso que en muchas ocasiones se obsequian regalos pero pero los regalos no somos la Navidad. Creo que entendí algo. Ustedes los regalos no son la Navidad pero la Navidad sí es un regalo que Dios nos da. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Un regalo de Dios para todos los hombres. Un regalo que nunca se acaba y siempre permanece hermoso. El niño volvió a preguntar ¿Podrías decirme cuál es ese regalo? ¿Cuál es el origen de la Navidad? Y entonces el pequeño regalo contestó Te he dicho lo que me une a la Navidad y sería mejor que cada uno de los elementos de ella fuera contestando a tu pregunta ¿Por qué no le preguntas algo al pino que está adornado en forma especial? El niño levantó la vista y vio el árbol adornado con esferas y luces haciendo caso a la sugerencia del regalo se acercó al pino y le preguntó Arbolito pinito lleno de luces ¿Eres tú el regalo de Dios? ¿Eres tú la Navidad? El árbol sorprendido por esa pregunta respondió No yo no soy la Navidad yo solo sé que los hombres me escogieron como signo de eternidad porque en el invierno mientras los demás árboles pierden sus hojas y parecen morir yo me mantengo siempre verde y nunca pierdo mi follaje El niño dijo Si eres un signo de eternidad entonces la Navidad tiene que ver algo con la eternidad ¿No crees? Sí pero también he escuchado que represento un presagio hecho por el profeta Isaías ¿El profeta Isaías? Sí en el capítulo 11 del libro de Isaías él profetizó del tronco del tronco de Jesús sale un retoño un retoño brota de sus raíces el Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría inteligencia prudencia fuerza conocimiento y temor de Dios mi tronco representa a Jesús el padre del rey David y mis ramas verdes representan ese retoño que es el Mesías el descendiente del rey David quien viene a salvar al mundo oye chiquillo ¿por qué no buscas la estrella más brillante del firmamento y le preguntas más? buena idea gracias arbolito después de que el pequeño platicó con el árbol de navidad continuó soñando y continuó buscando el niño buscó en el cielo la estrella más brillante aquella que le había mencionado el árbol no tardó en encontrarla porque comparada con las demás era la única que parecía estar formada por miles de diamantes el niño se acercó a ella y le dijo estrella estrellita luminosa estoy buscando la navidad dime por favor si tú eres lo que busco o si no ayúdame a encontrarla la estrella sin dejar de brillar pidió silencio a la noche y contestó yo no soy la navidad soy luz en la oscuridad guía para los caminantes a los marinos les indico en medio del mar y de la noche el camino para que lleguen a un puerto seguro sin embargo yo no soy la luz verdadera mi luz comparada con la del creador no es nada por eso siempre le sirvo a él las profecías hablan de mí en el capítulo veinticuatro del libro de los números el profeta Balán me anuncia diciendo veo algo en el futuro diviso algo allá muy lejos es una estrella que sale de Jacob un rey se levanta en Israel según esa profecía tú eres la señal que anuncia la llegada de un rey eso quiere decir que la navidad tiene relación con un rey buscaré un rey para encontrar la navidad el niño agradeció a la estrella su ayuda se despidió de ella y de pronto se encontró en el desierto frente a él estaban tres hombres que hablaban diversas lenguas las que él de forma increíble como sucede en los sueños podía entender ante él se presentaron los personajes del desierto como Melchor Gaspar y Baltasar tres hombres sabios dedicados a la observación de las estrellas y al estudio de todas las profecías sus atuendos indicaban que venían de oriente y que tenía la dignidad de reyes aunque el niño se veía diminuto ante la majestuosidad de los viajeros se animó a preguntarles una estrella me ha dicho que la navidad tiene relación con un rey ¿es alguno de ustedes la navidad? ¿es la navidad un reino nuevo? no nosotros seremos testigos de la navidad pero no somos la navidad respondió Melchor hemos venido de muy lejos para encontrarla y tenemos dones que entregarle ¿han visto la navidad antes? ¿cómo saben qué cosa es? la navidad no es una cosa sino un ser y a ese ser le entregaremos nuestras ofrendas ¿y saben quién es ese ser? no el chiquillo se rascó la cabeza como sin entender las cosas y dijo un tanto desesperado si no saben cómo es la navidad si no saben quién es ese ser entonces ¿cómo saben que las ofrendas que le llevan son las adecuadas? Gaspar tomó la palabra hemos leído todos los libros de profecías y uno de ellos nos habla de alguien que tendrá el trono de los tronos ese ser reinará sobre todo el universo y se sacrificará por él para tener un reino de justicia verdad amor y paz por eso le llevamos un poco de oro para reconocer su trono y su reinado le llevamos también incienso porque será Dios en medio de los hombres ¿Dios en medio de los hombres? ¿será acaso un ángel? no pero también le llevamos mirra porque deberá morir para purificar a todos y llenar a todos con su luz en ese momento Baltasar habló una estrella brillante en el firmamento nos ha indicado que ese ser ya está en el mundo el niño interrumpió seguramente es la misma estrella que me envió a ustedes y me dijo que ustedes me indicarían el camino Baltasar continuó la estrella indica la mitad del camino con su luz exterior la otra mitad del camino está en una luz interior una luz en tu interior que debe seguir no te dejes llevar por apariencias porque nunca encontrarás la navidad anunciada por los profetas las estrellas y los ángeles concluyó Melchor cuando encuentres la navidad arrodíllate ante ella abre el cofre de tus riquezas y ofrécele lo mejor que tienes cuando el rey terminó de hablar el niño se quedó pensativo viendo cómo se alejaban los magos pensaba si encuentro la navidad ¿qué podría ofrecerle? soy tan pequeño ¿qué es lo más valioso que tengo? ¿quizá mi corazón? no ya sé le ofreceré todo lo que soy pero ¿dónde estará la navidad? los magos dijeron que era anunciada por la estrella los profetas y los ángeles el niño se sintió contento cuando le dieron una nueva pista ahora buscaría a los ángeles porque quizá ellos eran la navidad como era un niño con corazón limpio pronto los encontró y pudo verlos decidido se acercó a ellos e inició la conversación hermosos y celestiales ángeles disculpen que interrumpa sus labores pero estoy inquieto y quisiera preguntarle si ustedes son la navidad uno de ellos le contestó no los ángeles no somos la navidad es cierto que ansiábamos el momento de la navidad y cuando esta se hizo realidad el canto de todas nuestras jerarquías celestes llenó el cielo y la tierra gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres amados del Señor después mi misión fue presentarme ante los humildes pastores para darles señales y así en medio de la noche oscura pudieran vivir la navidad eso quiere decir que los pastores saben como encontrar la navidad Dios había prometido a los judíos y a los humildes que ellos serían los primeros en conocer la noticia y así ha cumplido su palabra el pequeñito sonrió y dijo queridos ángeles agradezco mucho su información buscar a los pastores para que me indiquen como encontrar la navidad el niño no tardó mucho en encontrar a los pastores se acercó a ellos y se unió al grupo que caminaba alegremente les dijo buenos pastores que es lo que festejan a estas horas de la noche veo que han dejado atrás sus tierras y llevan con ustedes leche y miel van acaso a una fiesta a quien llevan estos dones son ustedes y sus dones la navidad uno de los pastores más ancianos tomó la palabra para responder no chiquillo no somos la navidad pero ella nos ha transformado las sombras nos invadían sombras de la noche y oscuridad de nuestro interior nuestros rebaños se estaban separando habíamos descuidado a nuestras ovejas y estaban en peligro entre nosotros había pleitos y falta de esperanza el amor la fe y la confianza parecían haber desaparecido y dejaban en su lugar solo sombras cada uno vivía solo y aislado pensando en lo suyo pero hoy en un instante todo ha cambiado hoy nos ha llegado la navidad y aunque con su anuncio ya la gozamos en nuestro interior ahora vamos a su encuentro el pequeñito en sus sueños se sintió atraído por esta noticia de los pastores y les dijo yo también quiero ir con ustedes llévenme por favor los pastores voltearon a ver al niño y al ver su rostro lleno de ilusión lo invitaron a seguir el grupo y él se unió a ellos en cada cruce de caminos el número de pastores y pastoras aumentaba todos buscaban lo mismo el niño ansioso por encontrar la navidad se acercó a un pastorcito que llevaba sobre su espalda a un corderito más blanco que la nieve y luego le preguntó ¿cómo encontraremos la navidad? ¿qué señales les dieron los ángeles? el niño contestó el ángel nos dijo encontrarán a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre ¿un niño recostado en un pesebre? pero ahí es donde comen los animales esa fue la señal entonces tendremos que buscar entre las familias más pobres del lugar porque para acostar a un niño en un pesebre se necesita ser muy pobre pero ¿qué tiene que ver la pobreza con la navidad? no entiendo y sin entender el niño siguió caminando en medio de sus sueños continuó soñando y continuó buscando de pronto el llanto de un bebé se escuchó en el silencio de la noche el niño que cargaba el borreguito y otra niña que llevaba una canasta con huevos detuvieron su paso después dijeron a los demás ¿oyeron eso? es un niño llorando se escuchó por allá dentro de la gruta y se dirigieron hacia la gruta el primero que entró fue el niño que buscaba la navidad se sorprendió al ver el interior del lugar era un refugio natural para guardar a los rebaños en su interior se guarecían ovejas cabritos dos perros una mula y un buey echados junto al pesebre estos dos últimos el piso tenía una parte llena de paja a manera de alfombra en ese sitio estaban el padre y la madre y el recién nacido el pequeño apenado por la humilde escena que veía no se atrevió a preguntar al hombre ni a la mujer donde estaba la navidad se acercó a la mula y mientras le acariciaba la cabeza le preguntó ¿sabes tú donde está la navidad? el noble animal contestó está aquí estás muy cerca de encontrarla mi compañero el buey y yo no somos la navidad pero estamos cerca de ella con nosotros se cumple la profecía anunciada en la sacrada escritura por Isaías el buey reconoce a su dueño y el asno el establo de su amo nosotros somos un signo de que todos los pueblos de la tierra reconocerán al único dueño y señor de todo el pequeño se admiró de esta respuesta y preguntó pero ¿cómo dos animales pueden significar eso? entonces el buey habló en forma solemne yo por ser un animal de carga represento al pueblo judío que ha soportado al yugo de la ley en cambio la mula por ser considerado un animal impuro que no es burro ni caballo representa a todos los demás pueblos los paganos o gentiles a quienes los judíos no consideran parte de ellos el pequeño se sintió muy agradecido y acariciando a los dos animalitos les dijo muchas gracias por explicarme esto ya entendí que todos los pueblos de la tierra deberán reconocer a alguien como su señor con más confianza el niño se acercó a José y después de saludarlo con una sonrisa le dijo me he enterado que la navidad es reconocer a alguien como mi señor y quiero hacerlo en este momento a decir verdad usted con esa ropa tan pobre y esa apariencia tan sencilla no parece ser el señor de todo lo creado pero de cualquier forma quiero arrodillarme ante usted porque al parecer usted es la navidad José se admiró de las palabras del chiquillo sonrió ampliamente le acarició la cabeza y le contestó pequeño me has hecho sonreír te agradezco tu gesto pero quiero decirte claramente que yo no soy el señor ante quien debes arrodillarte ni tampoco soy la navidad simplemente soy parte de las profecías ellas anunciaban que el señor a quien buscas sería de la descendencia del rey David yo soy descendiente de él también mencionan que nacería en Belén y a esta ciudad he venido desde Nazaret con mi esposa para que se cumplan las escrituras en mi esposa María también se cumplen las escrituras en una forma plena el niño agradeció la información y pensó si en ella se cumplen de forma tan privilegiada las escrituras entonces ella debe ser la navidad con esperanza de terminar su búsqueda se acercó lentamente a ella y la observó se dio cuenta que no obstante sus vestidos sencillos y pobres el rostro de aquella mujer era maravilloso por la gracia y dulzura que reflejaba estaba recostada por el cansancio del viaje pero la sonrisa no desaparecía de sus labios después de contemplarla el niño le habló muy quedamente señora maría quiero arrodillarme ante su presencia porque me han dicho que en usted se cumplen las profecías me imagino que eso esté en la navidad y la señora de todo lo creado maría contestó no por favor yo no soy la señora que tú imaginas por el contrario yo soy la más humilde de las siervas de dios tampoco soy la navidad solamente he sido a la puerta para que entre al mundo aunque la he tenido en mi seno antes que nadie la navidad no es mía pues ha venido al mundo para toda la humanidad para todas las razas y generaciones el pequeñito volvió a preguntar entonces por qué las profecías hablan de usted ella con una voz más que amable dijo el profeta isaías anunció que una virgen daría a luz al mesías esto parecería humanamente imposible sin embargo para dios no hay imposibles el ángel gabriel me anunció que dios me elegía para ser la madre del mesías y yo le pregunté cómo sería esto realizable como prueba y respuesta me dijo que mi prima isabel quien había sido estéril ahora estaba esperando un hijo ante esas palabras sólo podía decir a dios hágase en mí según tu palabra yo ponía de mi parte lo que podía y tocaba a dios hacer que lo imposible se hiciera posible hoy he visto su gloria y la profecía se ha cumplido el señor de los señores el mesías el esperado de los tiempos ha venido al mundo lleno de asombro el niño exclamó este bebé que está en el pesebre es el mesías este niño es el hijo de dios maría continuó así es los hombres habían sentido y creído que dios estaba lejos de ellos que no escuchaba sus ruegos que no les amaba dios les envió a los patriarcas a moisés y a los profetas y a los reyes y sacerdotes pero aún así la humanidad necesitaba que dios se hiciera hombre por eso en esta santa noche el mismo hijo de dios toma nuestra naturaleza humana y se solidariza con todos los hombres él asume nuestra humanidad para enseñarnos cuán hermosa es la humanidad y sobre todo que la humanidad redimida por el amor de dios se puede convertir en vida eterna maría hizo una pausa y después continuó este niño sentirá hambre dolor y frío como todos los demás hombres será rechazado y criticado como muchos sentirá los dolores que padecemos en nuestro cuerpo y su llanto como el de tantos que sufren inundará sus ojos él será probado por la tentación y también invitado a pecar pero con su vida y predicación enseñará al mundo que es posible con la ayuda del santo espíritu rechazar toda tentación y vencer el mal él será sometido a la muerte para purificar los pecados del mundo desde Adán hasta el final del mundo pero resucitará y abrirá con su resurrección las puertas del paraíso él es el señor de los señores el chiquillo al final entendió que se habían cumplido todas las profecías ya no preguntó ni dijo nada solo se acercó al pesebre se quitó el sombrero que cubría su cabeza se puso de rodillas y quedó en éxtasis contemplando al niño solo yo que escribí el cuento pude escuchar lo que el pequeño decía en voz baja él es la navidad él es mi mejor regalo lo que el niño lo que el niño lo que el niño lo que el niño es mi mejor regalo Gracias.